Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a el UNAMSER por la invitación. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es una encuesta apasionada por Fortinet a través de IDC, que nos habla un poco de lo que es la seguridad informática desde el punto de vista de los usuarios o de las personas que operan la seguridad informática. Pero antes de entrar en ese tema, les quiero hablar del por qué esa encuesta. Esa encuesta viene por lo que es la tercera plataforma. ¿Alguien ha escuchado este concepto? ¿La tercera plataforma? La tercera plataforma es la manera en la que se está describiendo la nueva forma de hacer tecnología al día de hoy. Que si bien es cierto, las bases de esa tecnología siguen siendo las mismas de siempre, hubo un cambio. Y hablemos un poco. ¿La primera plataforma cuál fue? Hace muchísimos años, cuando hablábamos de mainframes, cliente-servidor, eso fue la primera plataforma. Lo que se le conoce como la segunda plataforma fue el tema de cliente-servidor basada en, valga la redundancia, servidores abiertos, basados en Unix, basados en Windows. Y eso fue prácticamente lo que a mucha gente que nos ha tocado trabajar con la informática, es lo que nos tocó operar y o instalar y administrar. Sin embargo, la conjunción de eso, además de la virtualización, nos vino a traer qué? La nube, ¿no? La famosa nube. Donde en la famosa nube, todo lo que hay es elástico, el cómputo es elástico, puede crecer, puede disminuir, puede ajustarse, puedes tener más aplicaciones. Y pasan cosas como lo que es un Dropbox. ¿Cuánto almacenan, cuánto infraestructura creen que tenga Dropbox como empresa? Nada. Cero. Todo está hospedado en Amazon, al 100%. Es una empresa que tiene un negocio, un modelo de negocio completo, trabaja, opera, hace muchas cosas, y no tiene nada de infraestructura. No maneja nada de IT, de operación de la infraestructura. ¿Cuánta infraestructura creen que tenga Netflix? Mismo caso. Sí hay, es mínima. La realidad es que Netflix, todo el contenido que sirve en Netflix, está en la nube, es streaming. Entonces, la tercera plataforma es básicamente cómo Big Data, la nube, la parte de la movilidad se integran para que lo que ya existía nos permita ahora ofrecer servicios de una manera diferente. Y es por eso el modelo de negocio disruptivo reinventando sus industrias. Porque otra vez, tienes ahora organizaciones que ofrecen contenido que no manejan infraestructura, que antes tenían que invertir mucho dinero para poder tener una infraestructura, que pudieran operar una infraestructura de tal manera que ofrezcan un servicio de valor a sus clientes. Nada más que ahora, con la tercera plataforma, la parte de análisis de datos, la nube, las redes sociales, y la parte móvil nos permite ofrecer aplicaciones, servicios de contenido sin entregar o sin necesidad de hacer inversiones muy grandes. Entonces, con eso en mente, con la tercera plataforma en mente, en Fortinet se pensó en crear lo que es el índice de seguridad de la TAM. El índice de seguridad de la TAM es una encuesta en la que las personas que así lo decidan pueden acceder y responder cuál es el estado de su implementación de seguridad informática de su organización. Y en algunos rubros, como lo que es la nube, la parte de movilidad, redes sociales, etc., pueden contestar también preguntas con respecto a eso. De tal forma que nos permite, como industria, aprender un poco más de cuáles son las necesidades o lo que ve las diferentes organizaciones como la situación actual y lo que necesitarían conocer. Entonces, los resultados de esta encuesta se están presentando para México, se están presentando por primera vez aquí en el UNAM-CERT. Esta es una encuesta que hay que mencionar que sigue activa. Incluso al final de la presentación está la liga por si quieren conectarse y si desean participar, están cordialmente invitados. Y es una encuesta viva. Entonces, la información que se encuentra hasta el día de hoy, para fines estadísticos, como no hay una diferencia específica de industria, habría que analizar, dependiendo de la industria, la relevancia de la información. Pero sí es importante mencionar que esta estadística sigue viva y ustedes pueden conectarse. Entonces, preguntando, hay un dato interesante que quiero mencionar antes de explicar este slide, es la información de toda la TAM comparado con México. Las respuestas de México representan el 39% de respuestas de todas las personas que lo han respondido en la TAM. Entonces, es un dato importante. Ahora, dentro de ese 39% de toda la TAM que se respondió, tenemos que de las personas que respondieron, sus perfiles fueron administradores de IT, CIOs, CISOs y CTOs. El resto ya se diluye en áreas operativas y otro tipo de errores que se encuentran en la encuesta. Esta encuesta fue llevada a cabo por IDC, es realizada por IDC, en un portal que ahorita se lo voy a mostrar, y es patrocinada por Fortinet. Entonces, en ese resultado del acto diagnóstico, se les preguntó cuál era su postura en cuanto a tecnologías de información y seguridad informática y se lo evaluó en base a un benchmarking que maneja IDC para la industria de Latinoamérica. En esa encuesta se evalúa la postura operativa de la seguridad informática en cuanto a implementación de controles, servicios, sistemas, la postura normativa en cuanto a políticas de seguridad, normas, procedimientos, estándares, etc. Y además, se les pregunta qué tienen implementado en el tema de nube, movilidad, la parte de redes sociales. Entonces, con esa información, se genera un reporte de autodiagnóstico al terminar la encuesta que les permite saber, de acuerdo al estándar que representa en la industria, en la analítica que tiene IDC, si su postura es conservadora, si su postura es neutral o innovadora. Un dato interesante que arroja a las personas que han respondido a la encuesta de Estado para México es que nadie ha obtenido un resultado innovador, sino que la mayor parte de las personas se encuentran en conservador y solo una pequeña parte neutral. ¿Y qué fue el principal factor de esto? Que en la encuesta se pregunta cuál es, en su organización, ya cuentan con un plan de seguridad, en su organización ya tienen normas, políticas, procedimientos, estándares definidos para la implementación de controles. Y fue en esa sección particularmente que tiene que ver con la normatividad en tecnologías de información y seguridad informática, donde la mayor parte de las industrias o de las personas que participaron en la encuesta se encontraban en un cumplimiento promedio o menor al promedio. Entonces, debido a esa respuesta, es que la gran mayoría está en el esquema conservador y solo algunos en el tema neutral. Ahora, otra pregunta que se hizo es, ¿el presupuesto de la seguridad informática que ustedes tienen contra el presupuesto de las tecnologías de información en general? Y si se fijan, el 43% de las personas que responden es menos del 5% representa con respecto al presupuesto en general de IT. Y es como contradictorio, ¿no? Porque al final uno podría decir, es que si yo necesito más soberanformática porque no tengo normatividad, necesitaría yo asignarle presupuesto. Pero la realidad es que casi no hay presupuesto asignado. Entonces, eso son de las cosas que uno, que lo que estamos haciendo en foros como este es aumentar la concientización porque al final la implementación de la seguridad informática está aumentando. La necesidad, o más bien la visibilidad de las brechas de seguridad cada vez es más relevante. Entonces, es como empezar a cambiar el paradigma de que la seguridad informática es algo sobre el cual también se tiene que invertir, además de las tecnologías de información. Un tema también bien interesante es ¿cuál considera el origen de los incidentes de seguridad? Y fíjense cómo sigue siendo algo bastante común la parte interna, el usuario interno, 58%. Ahora, la realidad es que los hackers y los atacantes externos también tienen un valor relevante, pero si se fijan, definitivamente, ¿qué creen que sea más factible al día de hoy incluso? que un empleado intencional o no intencionalmente cometa un error o un ataque para ahorrar información o que un externo, un malware masivo pueda llegar a la organización. La realidad es que es variable, ¿no? Si se han estado en todas las presentaciones, se dan cuenta que el malware ha mejorado dentro del esquema de que es mejor para propagarse y poder llegar a sus víctimas, de tal manera que tal vez, aunque la percepción de la gente es que sus empleados son los principales generadores de ataques o de problemas dentro de su infraestructura o su organización, tal vez tendrán que preocuparse un poco más porque estos se están volviendo cada vez más hábiles para poder entrar. Sin embargo, esta encuesta lo que mide precisamente eso, es lo que las empresas ven dentro de su organización como el origen de las amenazas o de los ataques dentro de su infraestructura. Ahora, ¿cuál de los siguientes controles se ha implementado para mitigar los riesgos? Dentro de las opciones, en esta pregunta está ajustar el plan de seguridad, modificar los estándares de configuración segura de los activos informáticos, muy de la mano con los tracks que se llevaron en el Congreso, de Hardening en Windows, Hardening en Linux, etcétera, pero la realidad es que lo que las personas más respondieron fue ajusta las políticas de seguridad en la tecnología, o sea, en los equipos, en el UTM, en el anti-malware, en el anti-vios de host o en el anti-malware de host, en el firewall, etcétera. ¿Por qué? Porque hace sentido, o sea, si las personas no están viendo la normatividad como algo con mucho valor para la actualización en el sentido de que apenas se está desarrollando, ¿cómo controlas los problemas? Aplicando políticas en tecnología. Y esa es la manera en la que lo están solucionando. Ahora, un tema interesante también es ¿cuál es el mayor desafío en la implementación de iniciativas de seguridad? Y ese es un tema también interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuántas organizaciones conocen que ya quieren poner una app para lo que sea? O sea, en escuelas para acceder a los estudiantes, en empresas para vender y usar redes sociales pues para todo, ¿no? O sea, al final, recuerden, las redes sociales es una mina de oro para marketing y para las empresas tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Habilitar un nuevo servicio y un nuevo servicio en el que te vas a exponer a nuevas amenazas. Porque si antes tenías tu red cerrada de alguna forma y no permitías el acceso a la base de datos interna de usuarios por sentido común tal vez, ahora, ¿qué pasa si tú quieres correlacionar un mensaje de redes sociales con el perfil de compras que tiene tu cliente? Ya tiene que haber una correlación ahí, pero estás exponiendo información. Entonces, uno de los retos que, los principales retos que ven hoy día a las organizaciones encuestadas es, ¿cómo le hago para ofrecer nuevos servicios que me van a ayudar a generar más ingresos que lo necesito hacer de forma segura? Porque al final se entienden que están exponiendo cosas y no les queda muy claro o están teniendo problemas en precisamente cómo asegurar eso que aunque saben que es una mejora para el negocio o para la organización porque no necesariamente tiene que ser negocio, podemos estar hablando de gobierno, podemos estar hablando de educativo, es, ¿cómo le hago para exponer a ofrecer un mejor servicio pero también protegerme? Ahora, digo, creo que estamos en el lugar indicado para mencionarlo, un foro como este creo que es el mejor foro para decirlo, es, ¿cuál es el principal reto que están encontrando en las implementaciones? No hay gente. El 21% de los encuestados dicen, no encuentro personas capacitadas entre inseguridad informática para poder implementar de mejor manera en mi organización. Entonces, ahorita para las personas que son estudiantes que puedan estar en este foro, es que recuerden que la ciberseguridad, la seguridad informática es ahora una industria en la que se necesitan personas, se necesitan individuos habilitados, capaces, que tengan el conocimiento porque la industria lo requiere y es importante que lo vean como una alternativa para su desarrollo de carrera. Y, por ejemplo, solo el 23% de las compañías han concluido la mejora de un plan estratégico de seguridad. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Un plan de seguridad qué es? Es el marco de la implementación de la seguridad en una organización. ¿Qué significa? que tienes la política de seguridad que rige a toda la organización y de ahí se derivan normas, procedimientos, estándares, mejores prácticas y todo lo que se necesita para tener una mejor postura de seguridad. Solo el 23% de los encuestados pensaron en eso y lo tienen implementado. Entonces, si se fijan, hablando de seguridad informática, entonces, tenemos la necesidad operativa de conocer los controles, las tecnologías, los sistemas y también empezar a relacionar eso con las normas políticas y procedimientos para facilitar o mejorar la postura de seguridad de las organizaciones. Ya para terminar, y creo que tiene mucho que ver con lo que es el foro ES y por qué esto en el Código de Sur en Computo de la UNAM. Porque la tercera plataforma como industria ya está aquí. A lo mejor ahorita no lo han escuchado mucho, pero si se empiezan a meter en medios y en lo que es en la parte de la industria de IT en general, van a empezar a ver que la tercera plataforma es una forma de ver la industria que ya está prácticamente con nosotros y que ustedes como académicos, como estudiantes, como representantes de la industria, deberían de ver cómo hacer para que ahora con la nube, con los sistemas en red, con los sistemas móviles, con el cómputo elástico, pensar en que la seguridad no cambia. Hay que seguir implementando, pero desde el punto de vista académico también en cómo hablarle a los estudiantes, cómo los estudiantes buscar empaparse en ese tipo de conceptos. el tema normativo del plan de seguridad lo acabo de decir, simplemente es hay que pensar en seguridad como un todo, no solamente como controles. La seguridad informática es controles de seguridad, sí, y es importante porque es la columna virtual normalmente de la operación de una red, sin embargo, eso debe estarse viendo como parte de un plan de seguridad marco para poder hacer una implementación más completa de la seguridad informática. Y por último, bueno, y no hay que dejar de mencionarlo, creo que en la mañana si estuvieron en la plática de Omar, que les hablaron algunos de los, pues, ¿se acuerdan de OPM y esas cosas? O sea, en realidad, ¿quién tiene más de 10 años siendo seguridad informática? Digo, tal vez no muchos, pero los que tenemos en este un poquito, ¿cuántas veces hemos escuchado una vulnerabilidad? Todas. ¿Cuántas veces hemos escuchado un robo de información? Todas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, a diferencia de hace 10 años, o sea, a lo mejor se robaban, pues, no sé, pero no creo que hubiera muchas bases de datos en línea relevantes. De hecho, que yo recuerde, las vulnerabilidades que conocíamos eran de sistemas y de aplicaciones y de web servers y cosas por el estilo, pero ahora esas vulnerabilidades que siguen existiendo, que no van a dejar de existir, ahora les permiten entrar y bajarse una base de datos como la de OPM. Una última y con eso cierro. Es Vitec, un fabricante de tablets para niños, perdió 8 millones de registros. Nombre de papá, nombre de los niños, dirección, teléfono, foto. O sea, ahora sí se vuelve catastrófico. Entonces, ahora sí la industria está viendo algo que los que tenemos más de 10 años haciendo esto, hemos estado diciendo de lo mejor, pero la gran ventaja es que la industria hoy día lo está pidiendo y la industria hoy día lo necesita. Entonces, ustedes como estudiantes, como académicos, como profesionales, tenemos que ver cómo adaptarnos a que esta ola que ya viene, que ya está aquí, aprovecharla para poder mejorar la industria y pues las condiciones de los estudiantes y de las personas que están empezando en el área de la información. de la información. Y bueno, con esto termina la presentación. El security index latam, pueden entrar a esta página, securityindexlatam.com, ustedes pueden llenar la encuesta sin ningún problema. Estos son mis datos y Alejandro Floriana es la persona de IDC, la analista de IDC que nos ayudó con la generación del contenido, también si él está dispuesto a escuchar sus preguntas, si tuvieran alguna duda con respecto a lo que es la información, la encuesta, el proceso y los datos que se obtuvieron. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? ¿No? ¿Tiempo para un par de preguntas? ¿Comentan? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, sí. Comentabas que el presupuesto que se asigna al área de seguridad siempre es muy poco. ¿Cuál es lo recomendable y cómo lograrías justificarlo en comparación con otras áreas operativas? Nosotros sabemos que es importante, pero en términos del negocio, ¿cómo lo justificarías? Muy buena pregunta. Creo que la respuesta es visibilidad y disponibilidad de servicios. Porque al final es muy fácil hablar de tecnologías de información y seguridad como que ahí viene el lobo. Y en vez de hablar de ahí viene el lobo, es ¿cuántas caídas has tenido en el año en servicio cierta cantidad, cierto tiempo? ¿Cuánto le cuesta a la organización en prestigio o en dinero ese tiempo de caída? Recordemos que la seguridad informática está basada en que no hay una integridad, disponibilidad, confidencialidad. Disponibilidad es parte de la seguridad informática. Entonces, en vez de hablar de que ahí viene el lobo, mejor hablemos en cómo mejoro el negocio o cómo mejoro la escuela o cómo mejoro el gobierno, el servicio al ciudadano, para justificar presupuestos para eso. Entonces, es como cambiarnos un poquito también el cassette de decir ahí viene el lobo, ahí viene, contrátate anti-malware y ponte plataformas para que te protejan de todo el malware que está en el mundo. Si no, más bien es, sí, eso existe, pero realmente eso se traduce en pérdida de información o pérdida de disponibilidad o afectación al prestigio. Entonces, en vez de hablar de bits y bytes y de malware y de atacantes, hablas de habilitamiento de negocio. Y de esa manera, cuando lo subes a la alta dirección, a las personas que firman los presupuestos, le hace más sentido porque él ya puede ver de cierta forma un tangible dentro del intangible de que cuando uno compra tecnología, pues, es un mundo virtual. no sé si cuándo se contesta la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.